Bienvenidos a la conferencia de utilidad de imágenes de difusión en cáncer de músculo esquelético. Yo soy la doctora Alejandra Duarte, médica y radióloga de la Pontificia Universidad Javeriana y subespecialista en imágenes de músculo esquelético del programa de intercambio del Colegio Europeo de Radiología y de la Universidad de McGill en Canadá. Actualmente me desempeño como jefe de sección de músculo esquelético en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Para la conferencia del día de hoy vamos a tener como objetivos entender los conceptos básicos de las imágenes de difusión e identificar las utilidades de las mismas para el estudio de tumores del sistema músculo esquelético, patologías benignas del sistema músculo esquelético y para el seguimiento de la patología tumoral. Para alcanzar estos objetivos primero vamos a definir unos conceptos que son básicos para el entendimiento de las imágenes de difusión. Vamos a describir el protocolo de adquisición de estas imágenes y vamos a hablar de algunas patologías malignas entre las cuales están los tumores de tejidos blandos, tumores mixoides, tumores de célula redonda, pequeña y azul, tumores óseos, unas excepciones a los patrones de difusión usuales que encontramos en las patologías malignas, específicamente en los tumores cartilaginosos y los tumores de células gigantes. Vamos a tratar también patologías benignas como la miocitis ocificans y el hematoma crónico y expansivo. Vamos a hablar de cómo evaluamos la respuesta al tratamiento con las imágenes de difusión y vamos a concluir la conferencia. Empecemos con los conceptos básicos. Lo primero es entender que la resonancia magnética es el estudio de elección para los tumores de tejidos blandos y tumores óseos ya que nos brinda un excedente contraste en tejidos blandos y tiene una capacidad de adquisición multiplanar. Con esto vamos a poder delinear adecuadamente el tamaño tumoral, los márgenes, la extensión de los tumores comprometiendo estructuras neurovasculares, estructuras articulares o inclusive estructuras óseas. En los últimos años se han desarrollado algunas imágenes que aportan una información funcional dentro del estudio de resonancia magnética, dentro de las cuales vamos a encontrar las imágenes de difusión. La utilidad de las imágenes de difusión a grandes rasgos es que nos van a permitir diferenciar con un mayor grado de certeza las patologías malignas de las patologías benignas. Sin embargo, no todo es color de rosa. Las imágenes de difusión tienen ciertas limitaciones. Entre ellas está la baja resolución espacial, por lo cual siempre debe estar acompañada de las imágenes anatómicas de rutina de resonancia magnética y es muy ávida a presentar artefactos de susceptibilidad. Vamos a hablar ahora de algunos otros conceptos más específicos. El primero es el movimiento bromiano. Ese movimiento bromiano es la propiedad que tienen las partículas de agua para moverse aleatoriamente en el cuerpo. Esta propiedad está limitada por la presencia de membranas celulares íntegras en un tejido y la presencia de macromoléculas, por lo que la cantidad de movimientos nos va a reflejar la celularidad del tejido. Es decir, en un tejido con pocas células, las moléculas de agua van a moverse más libremente y de una forma más rápida, por lo que la diferencia es que en un tejido con mucha celularidad. Otro concepto importante es el valor B. El valor B es el factor que refleja la fuerza y tiempo de gradiente utilizado para generar las imágenes de difusión. Normalmente, entre más alto el grado del valor B, mayor difusión vamos a tener. En los estudios de resonancia magnética con imágenes de difusión, debemos obtener al menos dos imágenes de difusión con valores de B distintos. Otro concepto importante es el coeficiente aparente de difusión o también denominado ADC. Esta es una medida obtenida desde los datos de difusión que refleja la cantidad de movimiento de la molécula de agua por boxel. Es el parámetro más estudiado y más disponible para medir la difusión de una forma cuantitativa. Entonces, después del posproceso, el ADC se va a presentar como un mapa paramétrico que va a permitir este análisis. Este análisis cuantitativo lo vamos a obtener de una forma convencional a través de regiones de interés o también denominadas ROIS. También tenemos la posibilidad de hacer el análisis cualitativo, que es una forma más visual de hacer el análisis de la restricción. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo se presenta en un estudio de resonancia magnética una imagen de difusión y una imagen de coeficiente de mapa ADC. Ahora vamos a ver dos ejemplos de cómo vamos a poder ver las imágenes de restricción en el mapa ADC. Normalmente, el mapa ADC revela unas imágenes de color opuestas a las de la difusión. Es decir, que las áreas de restricción a la difusión en el mapa ADC van a verse como áreas de baja señal. Y por el contrario, las áreas poco celulares o con baja restricción a la difusión o difusión facilitada se van a ver en el mapa ADC como áreas que no presentan pérdida de la señal. Acá tenemos dos ejemplos. El ejemplo de arriba es un paciente con un nifomano Hodgkin que está comprometiendo uno de sus arcos costales. En las imágenes axiales potenciadas en T2 con saturación grasa, vemos la masa infiltrativa del arco costal de alta señal en estas secuencias. En las imágenes de difusión vamos a ver que este arco costal o esta masa que está infiltrando este arco costal también presenta alta señal. Y por el contrario, en el mapa ADC, esta masa va a tener pérdida de la señal reflejando una alta celularidad o una restricción a la difusión. En el caso contrario, tenemos un paciente de 30 años con una masa de tejidos blandos localizada en el grupo muscular posterior del tercio medio del muslo con una señal heterogénea en las secuencias potenciadas en T2 con saturación grasa. Una señal igualmente heterogénea, discretamente alta en las imágenes de difusión, pero que no presenta pérdida de la señal en el mapa ADC. Este era un paciente con un tumor desmoide que no presentaba comportamiento maligno, como ya lo sabe. Ahora hablemos un poquito de cómo va a ser el protocolo de adquisición. Tenemos resonadores de 1.5 y de 3 Tesla que van a tener ciertas diferencias en la adquisición de estas secuencias. El momento de la toma se sugiere que sea antes de la inyección del medio de contraste para cualquier equipo. Igualmente, el plano de adquisición debe ser axial, tanto para los resonadores de 1.5 Tesla como de 3 Tesla. ¿Cuántas señales debemos adquirir o cuántas imágenes de difusión debemos adquirir? Idealmente 3 en los magnetos de 1.5 y 2 en los magnetos de 3 Tesla, pero entre más imágenes obtengamos, pues mejor. También vamos a ver el valor de B que en el magneto de 1.5 Tesla se sugiere 0 y 750 y en el de 3 Tesla, 50, 400 y 800, que como ya les dije, 800 es un número bastante ideal de valor de B para estudiar este tipo de tumores. El tiempo de adquisición es un poquito más largo en los resonadores de 1.5 Tesla, es 3 minutos, comparado con el de 3 Tesla que es 2 minutos y medio. Y las secuencias de adquisición, lo que pasa es que las secuencias de adquisición de imágenes de difusión tenemos varios tipos, secuencias, espineco, ecoplanar. Idealmente vamos a obtener imágenes ecoplanares que son las más utilizadas, tienen un menor tiempo de adquisición y al tener un menor tiempo de adquisición van a ser menos propensas a los artefactos que ya dijimos de susceptibilidad, donde hay interfaces aire-tejidos blandos o tejidos blandos y hueso, y a las distorsiones geométricas que ocurren en los bordes de las imágenes que tienen un amplio área de adquisición. Ya entrando en tema, vamos a hablar un poco de las patologías malignas que podemos estudiar con las imágenes de difusión. Los tumores de tejidos blandos de origen fibroblástico, miofibroblástico o fibroestiosítico, los vamos a poder diferenciar entre tumores de comportamiento maligno y tumores de comportamiento benigno o intermedio. Los tumores de comportamiento maligno vamos a encontrar unos valores de ADC aproximados de 0,89 y el otro grupo de benigno o intermedio tiene un valor de ADC de aproximadamente 1,5. El valor de corte en términos generales de ADC para benignidad y malignidad es de 1,1, pero vemos que en este caso específico los tumores benignos e intermedios tienen un valor de ADC un poquito más alto que 1,1. Tenemos acá dos ejemplos donde vamos a ver de los mismos tumores de tejidos blandos, uno con un comportamiento benigno o intermedio y uno con un comportamiento maligno. En el caso de la izquierda vemos un paciente en una imagen coronal saturada en T1 con, perdón, potenciada en T1 con saturación grasa, posterior a la administración de medio de contraste, donde vemos una masa de morfología heterogénea localizada en el tercio medio del muslo, que en las imágenes de mapa ADC no presenta pérdida de la señal. Y en la derecha tenemos una imagen de un tumor de similares características, realce heterogéneo, posterior a la administración de medio de contraste, igualmente localizada en el tercio medio del muslo, que por el contrario en el mapa ADC presenta una importante pérdida de la señal. En el caso de la izquierda tenemos un paciente con una imagen y un mapa ADC que sugiere un tumor de comportamiento benigno, que resultó ser un tumor desmoide, y en el caso de la derecha tenía una, al tener una gran pérdida de la señal, sabíamos que era un tumor de comportamiento maligno, que terminó siendo un histocitoma fibroso maligno. Los tumores mixoides. Los tumores mixoides al tener un gran contenido de musina y un bajo contenido de colágeno van a tener un comportamiento discretamente diferente. Estos de por sí van a tener unos valores ADC altos, porque este contenido de musina va a permitir adecuadamente la movilidad de las partículas de agua. Pero es un tumor que vale la pena incluir, porque en las imágenes convencionales, no con medio de contraste, como en este caso una imagen potenciada en estir, sagital, vemos una masa de apariencia quística en el aspecto posterior del muslo, del tercio distal del muslo, que al administrar medio de contraste vemos que presenta un realce de heterogéneo. En el mapa de C vamos a ver que no presenta pérdida de la señal, lo que la hace un tumor que igual la difusión nos aporta, porque sabemos que no es líquido, sino que hay algo de restricción en algunas áreas sólidas, pero que no tenemos un punto de corte de 1.1 como en los demás tipos de tumores. Los tumores de célula pequeña, redonda y azul, que son los que vamos a hablar a continuación, son un grupo de tumores mucho más amplio. Son generalmente tumores de origen embrionario no diferenciado, muy agresivos, dentro de los que encontramos el neuroblastoma, el rapromiosarcoma, todos los tumores de Iwin o de la familia Iwin, y estos van a tener la particularidad que la pérdida de la señal en el mapa de C va a ser mucho más significativa. Es decir, que cuando tenemos tumores con una gran pérdida de señal en el mapa de C, podemos inclinarnos más a tumores de este origen histológico, de célula pequeña, redonda y azul. Y acá tenemos dos ejemplos para dejar claro esa diferencia. En el caso de la izquierda tenemos un paciente que tiene una masa, esta es una imagen potenciada ante 1, saturación grasa, después de la administración de medio de contraste, al igual que la que encontramos en el ejemplo de la derecha. En el ejemplo de la izquierda vemos que esta masa está localizada en los tejidos blandos de la región posteromedial de la pierna. Realza discretamente la administración de medio de contraste, pero demuestra una importante pérdida de señal en el mapa de C. Por el contrario, en el ejemplo de la derecha vemos una masa que también realza posterior a la administración de medio de contraste localizada en el grupo muscular aductor de la cadera izquierda de este paciente o de la región pélvica de este paciente, que en el mapa de C presenta pérdida de la señal. Sin embargo, cuando comparamos la pérdida de la señal del paciente de la derecha con el paciente de la izquierda, la pérdida de la señal es mucho más significativa en el paciente de la izquierda. En este paciente, en el paciente de la izquierda, lo que vamos a ver es que tenía, al presentar gran pérdida de la señal en el mapa de C, nos inclinamos a un diagnóstico de tumor de célula pequeña, redonda y azul, que terminó siendo un linfoma. En el caso de la derecha, aunque el paciente también tenía pérdida de la señal en el mapa de C, que sugería una patología maligna, no era un tumor de estas características histológicas y resultó ser un paciente con un sarcoma sinovial. Tenemos otro ejemplo, un paciente con un linfoma de los tejidos blandos o que comprometía el grupo muscular para espinal derecho. Vemos en la imagen posterior a la administración de medio de contraste potenciada ante uno y con saturación grasa, un realce discreto de la masa paravertebral. En las imágenes de difusión vemos la misma masa de alta señal con gran pérdida de la misma en el mapa de C, en el caso de un paciente también con un linfoma. Para el estudio de tumores óseos, lo que vamos a ver es que tiene una alta eficiencia de las imágenes de difusión para identificar las metástasis óseas, inclusive más que el PET o que la gramografía ósea. Entonces es una imagen que nos va a permitir detectar más tempranamente las residivas o las metástasis en este tipo de pacientes. También tiene utilidad para diferenciar fracturas vertebrales en los pacientes con osteoporosis, si son patológicas o son de origen osteoporótico, cuando existe la duda con las demás secuencias. Y es útil también para seguimiento, para determinar la efectividad de la quimioterapia. Sabemos que la quimioterapia se define como efectiva o no cuando más del 90% de células tumorales presentan necrosis. La necrosis inicialmente no va a ser, o muy tempranamente en el proceso, no va a generar cambio en el tamaño, pero sí va a haber pérdida de la integridad celular, que lo que hace es pérdida de la restricción, porque ya no tenemos membranas celulares íntegras, sino membranas celulares rotas. Cuando estamos hablando de tumores óseos, también debemos tener en cuenta no solamente la parte cortical, sino la parte de la médula ósea. Existe médula ósea amarilla y médula ósea roja. Ambas médulas van a presentar valores de ADC muy bajos. La médula ósea amarilla va a presentar valores de ADC mucho más bajos, porque tiene células grasas que son más grandes, que van a permitir o que van a impedir más profundamente la difusión de las partículas de agua, a diferencia de la médula roja, que tiene células hematopoyéticas. Sin embargo, ambas médulas tienen valores de ADC muy bajos. En el mismo ejemplo del paciente con linfoma del que hablamos hace un par de diapositivas, podemos ver cuál es la diferencia de la pérdida de la señal de la médula ósea en este paciente, tanto en el peroní como en la tibia, comparado con uno de los tumores que tiene mayor pérdida de ADC, como en este caso fue el linfoma. Así que en el caso de tumores óseos que tienen infiltración de la médula ósea, vamos a pensar de la forma contraria. Es decir, si no hay gran pérdida de la señal en el mapa ADC, quiere decir que ahí hay una estructura que es diferente a médula ósea, tanto amarilla como roja, y podemos identificar tempranamente infiltraciones de la médula ósea en las lesiones tumorales. Hay algunas excepciones en el estudio de tumores óseos. Una de las excepciones son tumores cartilaginosos, que van a presentar altos valores de ADC por su alto contenido de matriz chondroide. Es decir, un tumor maligno cartilaginoso va a presentar altos valores de ADC. No va a tener pérdida, sino que va a presentar altos valores. En este caso, un paciente con un chondrosarcoma grado óseos, un paciente que ya había sido operado, que estábamos haciéndole seguimiento y que presentaba en las secuencias potenciadas en T1, posterior a la administración de medio de contraste y saturación grasa, una masa que realzaba en el hueso ilíaco izquierdo, que presentaba alta señal en las imágenes de difusión y que como pueden ver en el mapa ADC no tenía pérdida de la señal. Estos pacientes, a excepción de los pacientes con chondrosarcoma mesenquimal, van a presentar altos valores de ADC. Y el tumor de células gigantes, que es el caso contrario. Es un tumor benigno, que ya puede ser difuso, tumor de células gigantes difuso o tumor de células gigantes de la vaina tendinosa, que a pesar de no ser maligno, va a presentar pérdida de la señal en el mapa ADC. ¿Por qué presenta esa pérdida de la señal? Porque tiene bandas de colágeno, tiene múltiples células en su interior, células gigantes multinucleadas, gránulos de hemociderina, que va a hacer que haya una restricción en la difusión. Entonces, en los casos de los tumores cartilaginosos, a pesar de ser malignos, no van a tener pérdida de la señal en el mapa ADC, sino todo lo contrario. Y en el caso del tumor de células gigantes, no va a, a pesar de no ser maligno, no va a presentar, va a presentar importante pérdida de la señal en el mapa ADC. Ahora vamos a hablar un par de patologías benignas que pueden causarnos confusión en la hora de evaluarlas para saber si son o no malignas. Por ejemplo, en el caso de los hematomas crónicos expansivos versus un tumor hemoral. En los tumores necróticos o en los hematomas crónicos expansivos, vamos a tener dificultad para saber si son o no lesiones tumorales, porque son lesiones de gran tamaño que van creciendo progresivamente con el tiempo y que son heterogéneas en las imágenes de resonancia magnética. Hay investigadores que demostraron que esta característica que les voy a explicar es útil y que puede ayudar a diferenciar los unos de los otros. Entonces, los hematomas, los abscesos, las lesiones de este tipo van a presentar una importante pérdida de la señal en el mapa ADC. Como en el caso de la izquierda, un paciente con un absceso que demostraba importante realce periférico y contenido líquido en su interior, que en el mapa ADC mostraba gran pérdida de la señal del contenido líquido. Y en el caso de la izquierda, los tumores malignos van a presentar todo lo contrario. El área necrótica no va a presentar tanta pérdida de la señal en el mapa ADC y la pérdida de la señal la vamos a encontrar en las paredes de la lesión. Como en este caso, también un paciente que estaba una masa que estaba comprometiendo el aspecto posterior del muslo, vemos una masa con realce periférico y centro necrótico, que todo lo contrario en el mapa ADC la porción necrótica no mostraba pérdida de la señal, pero la porción sólida de la lesión sí presentaba pérdida de la señal. Es decir, el área necrótica de los tumores no va a presentar tanta pérdida de la señal, como en los hematomas o en los abscesos de origen benigno, que sí presentan una importante pérdida. Y otro de los casos en los que nos vemos afrontados con cierta frecuencia, que es difícil diferenciar y que tratamos de evitar al máximo llevar a biopsia porque en la patología también pueden presentar confusiones, son los casos de las mesitis oscíficas. Las mesitis oscíficas, al no ser una patología tumoral, va a presentar una difusión facilitar, es decir, que en el mapa ADC no va a perder señal. Esto está considerado como un tumor benigno en el que no vamos a tener confusión de por qué no hay pérdida de la señal. Por ejemplo, acá tenemos un caso, este es un caso de la literatura, en el que vemos una paciente de 16 años que tenía una masa de crecimiento progresivo en el aspecto anterior del brazo, que comprometía toda la parte muscular del compartimento anterior del brazo, que en las imágenes de mapa ADC no tenía pérdida de la señal, pero si vemos en las imágenes posteriores la administración de medio de contraste tenía unos márgenes definidos, pero un real ceterogéneo, como que no era muy claro qué era lo que estábamos viendo, pero con el mapa ADC nos quedamos claros y con la historia clínica de una paciente que jugaba a bolígol y que presentaba traumas relativamente frecuentes en sus brazos, pues se quedaron tranquilos con que era una miocitis ocificanza, a esta paciente le hicieron seguimiento y se confirmó el diagnóstico. Por último, la utilidad de la resonancia magnética con imágenes de difusión en la respuesta al tratamiento. Esta es una de las utilidades más estudiadas y que ha demostrado mayor beneficio para el paciente. ¿Por qué? Porque cuando estamos evaluando el tratamiento, la quimioterapia en los tumores de tejidos blandos, el cambio de tamaño no es un criterio válido para la evaluación de estos pacientes. Como ya les había hablado, las células entran en apoptosis, pues tenemos pérdida de la integridad de las membranas celulares mucho antes de que hayan cambios en el tamaño de los tumores. Esta pérdida en la integridad de las membranas la podemos ver reflejadas en las imágenes de difusión, más no las podemos ver reflejadas en las otras secuencias. Otra cosa importante es en el seguimiento de estos pacientes que ya han sido llevados a cirugía y que presentan áreas de tejido de granulación o cicatrices que realzan con la administración de medio de contraste. Es inaudito que un paciente que tiene un área de realce, que no sea claro que sea fibrosis o sea residiva tumoral, se haga un control y se esperen varios meses para saber si era o no era una residiva, teniendo imágenes que nos brindan información para detectar tempranamente si es o no es una residiva. Acá tenemos dos ejemplos, en este uno afortunado, otro desafortunado. En el caso de arriba tenemos una masa de tejidos blandos con realce heterogéneo posterior a la administración de medio de contraste en el compartimento anterior del muslo que presentaba una importante pérdida de la señal en el mapa. Este paciente tenía un condrosarcoma mesenquimal que como les dije es el único tumor condroide que presentaba pérdida de la señal y que posterior al tratamiento, seis meses después, ya no demostraba pérdida de la señal en un tratamiento exitoso con quimioterapia. Y este segundo caso, un paciente de 12 años con un osteosarcoma clásico que en el estudio inicial presentaba una masa que infiltraba el tejido, la médula ósea del tercio distal del fémur, así como los tejidos blandos adyacentes y que presentaba pérdida de la difusión periférica y que posterior al tratamiento no solamente había aumentado de tamaño, sino que presentaba igualmente la pérdida de la señal periférica, indicativo de que no había una respuesta adecuada al tratamiento. Cuando estamos haciéndole seguimientos a estos pacientes y vemos que a los tres meses no hay resultados positivos, pues los médicos tratantes pueden hacer unos cambios en los esquemas de tratamiento mucho más tempranos que cuando estamos esperando seis, diez, doce meses. Sin embargo, esto varía dependiendo del tipo de tumor. Y ya para finalizar, recuerden que siempre las imágenes de difusión deben utilizarse en conjunto con las secuencias anatómicas, ya que las imágenes de difusión no tienen una alta calidad o un alto contraste en los tejidos. Y la evaluación de las imágenes de difusión van a permitir una aproximación más sensible y más específica para diferenciar lesiones de comportamiento maligno de lesiones benignas, especialmente en el seguimiento de los tumores de tejidos blandos y tumores óseos y para la detección de residuos. En el mundo ideal, todos los pacientes que sean llevados a una resonancia magnética por una masa de tejidos blandos o un tumor o sospecha de tumor del sistema musculoesquelético deben incluir imágenes de difusión. Sin embargo, si no contamos con esta posibilidad en nuestras instituciones, por lo menos los pacientes que tienen alguna contraindicación de utilización de medio de contraste endovenoso, deben tener imágenes de difusión porque ya tenemos una aproximación más cercana al comportamiento de estas masas. Y por último, no olviden que el valor de corte de ADC para diferenciar malignidad de benignidad es 1.1 para, en términos generales, para la mayoría de tumores. Y con esto finalizo. Muchísimas gracias por su tiempo. Espero que hayan aprovechado mucho esta conferencia. Que estén muy bien.